Realmente es muy larga la historia, pero la voy a cortar un poquito. Desde los 14 años empecé con una rinitis y esa rinitis me duró hasta los 25-26 años, hasta que hice la mili. Estaba tomando cortisona continuamente, antihistamínicos, vacunas, etc., del alergólogo. Entonces, haciendo la mili, me encontré un ATS y me dijo que él tenía un chaval que le estaba tratando con acupuntura y le iba muy bien para la rinitis, que no me lo podía explicar, que no había estudios clínicos en aquel entonces, pero que funcionaba muy bien la acupuntura. Entonces, le dije, si no te importa, pues voy a tu consulta y me la haces o me dices lo que tengo que hacer. Y fui a su consulta y, bueno, pues a partir de ahí me compré un libro de acupuntura. Yo ya he trabajado en la clínica Ruber y cuando me compré el libro de acupuntura y vi que había unos puntos y cada punto valía para muchísimas cosas, yo dije, tengo que aprender esto. A mí esto no me lo han explicado para nada. En la medicina te dice que esto tomes esto, tomes aquello. Y entonces, como un punto de acupuntura pinchado, vale para la depresión, para gastritis, para un montón de cosas. Me empecé a hacer acupuntura, cambié el vasoconstrictor que yo me tomaba a nivel químico de farmacia por suero fisiológico y a los tres días empecé a mejorar. Entonces, al encontrarme mejor, vi un camino nuevo en el cual empecé a introducirme y fui dos veces a China y así comencé y lo metí dentro de la consulta de la clínica Ruber con láserterapia, magnetoterapia, acupuntura, luego me metí en la fitoterapia, luego la homeopatía y así ha sido estos 27 años que llevo. Gracias. 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 Gracias.